¡Suscríbete al canal! Hoy entró una chica nueva al colegio, al colegio Y encima entró a mi división y al lado mío ella se sentó Te acompañó a la parada, te acompañó a tu casa Soy un amigo para tu hermana, dame tu teléfono, dame tu teléfono Tenía puesta una remera de los Ramones, de los Ramones Y yo le dije hola como andás y ella me dijo hola que tal Tenía puesta una remera de los Ramones, de los Ramones Y yo le dije hola como andás y ella me dijo hola que tal Te acompañó a la parada, te acompañó a tu casa Soy un amigo para tu hermana, dame tu teléfono, dame tu teléfono Siempre te miro, siempre te miro desde mi banco, desde mi banco Y si querés te paso a buscar o nos encontramos en algún recital Siempre te miro, siempre te miro desde mi banco, desde mi banco Y si querés te paso a buscar o nos encontramos en algún recital Te acompañó a la parada, te acompañó a tu casa Soy un amigo para tu hermana, dame tu teléfono Dame tu teléfono Te acompañó a la parada, te acompañó a tu casa Soy un amigo para tu hermana, dame tu teléfono Dame tu teléfono Dame tu teléfono Dame tu teléfono Gracias por ver el video.